La expectativa es grande. En ceremonia realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, el presidente Ollantumala juramentó a Aníbal Velázquez como ministro de Salud en reemplazo de Midori Dejavich. Señor Aníbal Velázquez Valdivia, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío, sí juro. Es preciso señalar que Velázquez es el tercer titular del sector en lo que va de gobierno Ollantumala. Él, antes de la juramentación, se desempeñaba como viceministro de Salud Pública. El titular es médico y tiene 52 años. Ahora la responsabilidad que tiene Velázquez es grande al sostener un ministerio muy sensible que se vio acorralado por una huelga médica que duró 150 días y que fue uno de los grandes motivos de la renuncia de la exministra Midori Dejavich. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!